Con el pelo bonito Yo sé Yo sé Que decir que soy el culpable Que todos los problemas que tiene Ceuta Que si ya no llegan más visitantes Que si los comercios cierran sus puertas Muy bien, pero tú sabes que son otros Los que roban vuestros tesoros Para apuntarlo en su perna negra Cuando yo veo por tu ciudad Tantas criaturas sin trabajar Falta de casa y de colegio Y mientras tanto lo responsable Resumiendo por la calle Vergüenza, vergüenza, vergüenza Que cuando veo en mi barco Caballar que se marcha Me duele hasta el alma Debo el dolor del que dejan atrás a su tierra Buscando el pan de su casa Talento que por estudio Buscando un futuro Ya no vuelve más Los tropas curas es una enfermedad Del recreo le obligan a cruzar Porque Ceuta no tiene los medios Que los piratas que te saquean Además de los del estrecho Solo de su ayuntamiento Solo de su ayuntamiento Es muy bien conjuntadas La verdad es que así da gusto llevar un grupo Pedro Hombre, los grupos que tienen ya Cierta trayectoria Se notan Tienen solera ya Aunque haya cambios Si son dos o tres componentes Es fácil de que acoplen Y luego Que componente también Es un componente que vengan de nuevo Han entrado ahí Gente que tiene ya una experiencia Y veamos a Javi Blane Y la dirección que no se nos olvide Del Olo Alonso Que el Olo Alonso es fundamental La calidad que tiene Lolo Ahí lo tenemos Y Javi Blane con la de cosas que tiene Con la tienda Con su grupo Y ahí está el tío Y la semana santa Que también Vamos con el segundo de los pasos dobles Yo no le dejo Yo no le dejo Yo no le dejo Vámonos señores Venga va Volví La mirada Baja hasta mi infancia Y en todos los momentos Vení contigo Me vino a la mente Tanto rejudo De todos los ratos Que compartimos Me vino el humano Por Sanamano La marina correteando Y atrajugando Juntos al fútbol Cuando salías de trabajar Las salas nunca podían faltar Y entre nosotros No había secreto Que además de que soy tu hijo Ante todo el que fuimos Amigo, amigo, amigo Tú fuiste quien me empujara A ir por la morena Que es mi compañera La quiere como una hija Y ahora te ha dado La más guapa de las nietas Y hoy yo te agradezco Los muchos esfuerzos Que hiciste por mí Solo por la vida Fuimos tú y yo Porque un cobarde Nos abandonó Pero vieja Tú no te preocupes Fui el chaval más feliz del mundo No me hizo falta Más nadie A la borda A la borda Fuiste mi madre Y mi padre No me hizo falta 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 No me hizo falta